Primera Cuando vayas a Catamarca Lleguese por mi Belén Tráigase un lloro de arrope Y un poncho y vicuña para recordar A esas mujeres velichas Que hilando y tejiendo se ganan el pan Ese barrio la cañada Donde cantan los orzales Madurando están las uvas Y en los cercos viejos Los rosedales Y allá en Alpa mi cuna Quema aún por el sol Los jarillales Esta zamba Yo le canto A la Virgen de Belén Para que ella me la cuide A esa Madre Santa Que ella yo dejé Para que ella me la cuide A esa Madre Santa Que allá yo dejé Seguro A la Virgen de Belén esa chanca para hacer el ogro que había que comer. Estás quemado por los años como esas montañas que tiene Belén. Qué cosa triste había sido estar lejos de Belén. Cuando sentía una zamba recuerdos queridos volvían a mí. Esos nogales de Londres, las farras de Huaco y el vino igual fin. Esta zamba yo le canto a la Virgen de Belén para que ella me la cuide a esa Madre Santa que allá yo dejé. Para que ella me la cuide a esa Madre Santa que allá yo dejé.